Sábado 25 de mayo y si en el vídeo anterior estábamos hablando de la reacción que han tenido todos los acérrimos a Sálvame y a Jorge Javier, a Rocío Carrasco con la actitud del presentador hacia Rosa Benito, ahora la última que se ha pronunciado en redes sociales brutalmente enfadada ha sido Rosario Moedano. La hija de Rosa Benito y Amador Moedano no puede evitar estar enfadadísima después de todo lo que tuvo que ver ayer y no me extraña porque la lucha de Rosario Moedano no lleva un mes, ni dos, ni doce. Lleva años una lucha encarnizada contra una cadena, una lucha brutal contra un programa basura, contra un presentador que lo que ha hecho en más de una ocasión ha sido vejar y humillar a las personas, más precisamente a las mujeres que como ellas han tenido a lo mejor que salir fuera de sus casas, buscarse la vida cantando y esto no ha gustado nada el bochornoso espectáculo que ayer tuvo que presenciar y donde su madre Rosa Benito se prestó también a esos abrazos de Jorge Javier, a decirse cosas bonitas y evidentemente todo el mundo cree que la televisión es una cosa y la vida privada es otra, pero ir en contra de los intereses económicos y emocional e incluso de tu propia hija llega a resultar, yo creo que demoledor para una persona que lleva años en los juzgados intentando que se haga justicia y demostrar que lo que han hecho con ella y con su esposo ha sido desde luego asqueroso. Bueno, el comunicado de Rosario Moedano ha sido hace escasas horas y en las redes sociales ha dicho lo siguiente, atentos. Hay gente de todo tipo, inclusive hay gente que no aprende de las experiencias que la vida te pone enfrente y en 5 minutos tira por tierra la lucha emocional, personal y laboral que durante años has soportado. No soy falsa, por eso no encajo en este mundo de mierda y prosigue diciendo, no me gusta la gente falsa y la gente egoísta que solo mira por su culo. El comunicado desde luego es demoledor y yo creo que tiene un destinatario claro, en este caso es su madre y eso debe de doler. La verdad es que, bueno, que tu hija escriba algo así, que eres un egoísta, que solo miras por ti, pero no deja de tener la razón. En el vídeo anterior hemos centrado la atención en cómo se ha tomado la audiencia que Jorge Javier Vázquez haya abrazado a Rosa Benito, pero no nos hemos puesto a pensar en la otra situación. ¿Cómo sería al contrario? Claro, que el entorno de Rosa Benito tenga que soportar que después de años quejándote, diciendo que en ese programa te han maltratado, te han humillado, ha sido un despojo, se han cargado tu matrimonio, han roto una familia, te han hecho daño, a tu hija la han hundido profesional, económicamente, musicalmente, y ahora te des un abrazo con el tipo que tanto a ti como a tu hija os ha puesto a parir durante años, pues hombre, realmente entiendo perfectamente cuál ha sido el enfado de Rosario Moedano y no solamente lo entiendo, sino que además os diría incluso que lo comparto. Creo que Rosario Moedano está apartada de la televisión y ahora en este tipo de situaciones se nota más que nunca porque quiere, no porque realmente no le hayan salido multitud de ocasiones para acudir a la tele, pero evidentemente acudir a la televisión para estar a favor de aquellos que te han hecho la vida imposible y que incluso te han cometido delitos contra tu persona, pues me resulta desde luego denigrante. Lo de Rosa Benito ayer, yo creo que no hay por dónde cogerlo, es cierto que Rosa Benito estaba bastante más separada y distanciada de Jorge Javier que él, de ella, pero bueno, es que a Rosa Benito le han tocado lo que más duele, que es a su hija, se han reído de ella, la han humillado, el matrimonio lo destrozaron en la tele a base, pues no nos vamos a engañar, de dinero. Y ahora, bueno, intentar quedar bien delante de todo el mundo cuando tu propia hija te está diciendo mamá no hagas esto, mamá no vayas, pues desde luego creo que el comunicado de Rosario Moedano es una lección magistral lo que le está dando a la madre y aunque no ha querido dar nombres, yo creo que para no señalar todavía más ese mal ejemplo que ha llevado a cabo públicamente, no hay ni qué decir que esas palabras van dedicadas a la propia madre, a Rosa Benito, quien, pues evidentemente estará pasando por un mal momento económico, necesitará trabajar, necesitará estar en los programas de Telecinco, pero creo que lo de ayer sobraba y lo de ayer fue, pues yo diría que, bueno, un pacto casi con el diablo, fue tirarse al precipicio y dejar a su hija a los pies de los caballos, así que a ver si aquello que tanto ha criticado Rosa Benito en más de una ocasión ahora lo va a hacer ella también, no me extrañaría porque dicen que por dinero ladra el perro y que es verdad. Así que bueno, en mitad de todo esto, los carrasquistas, la María Fucsia está muy enfadada por el trato que Jorge Javier Vázquez le ha dado a Rosa Benito, eso de abrazos, de besos, de cariños, de, bueno, son de paz, pero no son los únicos, yo creo que aquí, damnificados de este, bueno, de este espectáculo, porque no se le puede llamar de otra manera a nivel televisivo que la propia Chayo está indignada y no me extrañe porque la verdad, que lo haga alguien, que bueno, no deja de ser un presentador, vale, pero que lo haga tu propia madre, pues entiendo que debe de doler 20 veces más, sino que se lo digan a Rocío Flores que desde luego la madre la vendió al mejor postor. No vamos a ir por ahí, pero ya os digo que la situación no pinta nada bien y no me extrañaría nada ver a Rosa Benito vendiendo ya a la propia hija con la única finalidad de generar ingresos. En Sálvame ya se vio que el matrimonio se lo cargó por dinero y eso yo creo que no cabe duda de ello. Parecía como que en los últimos meses, bueno, su dignidad valía algo más, pero algo, algún giro de 180 grados ha habido en todos estos acontecimientos para encontrarnos todo lo contrario, que es a una mujer que defiende a la cadena, una mujer que se sienta allí cobrando y una mujer que se expone a que le digan las verdades del barquero, incluso la propia hija. Así que, bueno, yo me andaría con ojos siendo Rosa Benito porque todos esos que la han defendido durante años y que desde luego en esta última temporada, estos últimos meses, desde que saliera la docu-serie de Rocío, ella se ha mostrado muy en contra de todo esto, veremos a ver si no vemos a una Rosa Benito sacando un lado oscuro que antes no hemos visto. Esta es la última hora, os voy a pedir que os suscribáis al canal que es completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!